Conflictos, no son conflictos, son discusiones donde los trabajadores del Estado, obviamente con el Estado, se sientan a trabajar en una mesa de diálogo. Hay algunos sectores que a veces no entendieron el mensaje de que este gobierno es un gobierno que dialoga en serio, que se sienta, pese a las dificultades y a los inconvenientes que pueden pasar, no nos paramos de la mesa de negociación. Nosotros nos sentamos a acordar, pese a estar trabajando bajo presión o bajo medidas de fuerza, nos sentamos a trabajar y logramos finalmente que se entienda la posición, le ganamos a los intereses, entre todos, entre los trabajadores y el Estado, cuando se dieron cuenta de que había alguna cola que estaba haciendo daño por allí, se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando y se retomó el diálogo como nosotros lo proponíamos y llegamos a un encuentro y un arreglo en acuerdo salarial y por supuesto eso también va a pasar el día de mañana en salud, no tengo duda, que es el último sector que nos queda cerrar. Hay una oportunidad que se amplía un horizonte bastante importante en la provincia en cuanto por un lado se habla de un ferrocarril que podría estar uniendo a nuestra provincia con la República de Chile y por otro lado el tema con los empresarios chinos, esto cambia un poco el eje de la economía, podría llegar a cambiar el eje de la economía de Chubut, ¿no? Son las cosas importantes, además de la coyuntura que debemos atender con mucha atención, también son las cosas importantes las del desarrollo a futuro, imagínense un transporte barato como puede ser el tren, que no sé por qué en esta Argentina, en realidad lo sé, pero en esta Argentina terminó destruyéndose, que vuelva a surcar la patagonia argentina que ustedes conocen y en las cuales vivimos, las distancias son tremendas, pero en ese aspecto vamos a hacer referencia a lo que anunciaba la reunión que tuvo Martín en Buenos Aires, con empresarios chinos y demás, pero estamos trabajando ya en el restablecimiento del ramal ferroviario Esquel Jacobasi, en principio para carga, está ya casi terminada la reparación del tramo Esquel Maitén y Maitén Jacobasi estamos con las autoridades de Río Negro trabajando en conjunto. Eso va a ser importantísimo para recuperar la vida de algunas comunidades de nuestra provincia, pero además vamos a estar poniendo en el corazón de la cordillera productiva carga barata, carga barata y eso hace a la rentabilidad y eso hace al buscar... También con lo marítimo. Pero por supuesto, entonces eso nos hace pensar a todos que tenemos que pensar en alternativas superadoras y de que esa vieja cuestión de decir, bueno, esto se hace porque tenemos mucha plata, ahora no tenemos tanta, tampoco tenemos poca, pero no tenemos tanta y hay que pensar junto con lo que decía el Intendente en los desarrollos estratégicos, ponerle toda la cabeza y para eso necesitamos todas las cabezas. Gracias. 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 Gracias.